Ya comenzó con la difusión, esto es Calle 7 de Honduras, súbelo Esto es Calle 7, Calle 7 Una edición más de Calle 7 de Honduras Estamos a la mitad de la semana y aquí en Calle 7 Todo, absolutamente todo puede suceder Bienvenidos, estamos nada más y nada menos que En el camino a la final En esa final que ya se avecina la próxima semana Individuales, aprecienlos ahora Equipo Rojo con su uniforme de rojo Equipo Amarillo con su uniforme de amarillo Próxima semana Los chicos con un solo color porque son las individuales Estamos ya en el camino a la final Buenas noches, su servidor Gustavo Bellecillo A mi lado Ana Rico, un placer estar con todos ustedes en casita Y con toda la gente linda que nos acompaña hoy aquí en el estudio Disfrutar un programa más de Calle 7 Camino a la final como lo menciona Gustavo Y prepárense Porque en Calle 7 todo puede suceder Y se han tomado medidas para que este programa continúe de la mejor manera La competencia es de verdad Las normas también son de verdad Los invito a que se queden con nosotros para que disfruten de las tres competencias Que tenemos hoy para ustedes Y de todos los resúmenes que siempre disfrutamos día con día Ayer hubo polémica por la nominación de María Esther Muchos la vieron ingusta Otros dijeron Ok, no había más que hacer Pero, ¿qué sucedió si no lo vieron? Lo vemos a continuación en el docu Allá está O'Neill Allá está Luis Ángel Y quiero enfrentarme a ellos Quiero de verdad sentir la competencia Y espero que yo tenga el todo de ellos para poder demostrar quién es mejor Llegamos a mitad de semana Y esto se pone cada vez más intenso Y es que esta es la semana Camino a la final Nuevamente los rojos haciendo de las suyas Apoderándose de la noche Y la controversia por la nominación se puso candente Primero 100 puntos en el juego de escalera con giro Los amarillos fueron más lentos desde el inicio Por tal razón los rojos le superaron en campanadas Son como medias para varices Pero allá va entonces el señor Luis Ángel Preocupado por sus varices Va listo, toca la campana Cuarto campanazo para el equipo rojo 3, 2, 1, tiempo Llegamos solamente a 10 campanazos Estaba ansiosa porque sabía que lastimaba Pero gracias a Dios estuve toda la tarde Practicando con mi compañera Karina Estuvimos practicando con tenis, sin tenis Con calcetas, sin calcetas y pues gracias a Dios lo hicimos bien Y creo que hicimos un buen trabajo todo el equipo Se puso aceite en el cuerpo El equipo amarillo se va a dejar arrebatar los primeros 100 puntos 3, 2, 1, tiempo Los primeros 100 puntos al equipo rojo La verdad es que esa prueba se complica Te lastimas todo cuando vas pasando Y creo que el dolor conjugado con la sensación de caerte Es muy fea Pero nada, vamos a seguirlo dando todo Faltan todavía dos competencias Esperamos recuperarnos ¿Qué le faltó a los amarillos en esta competencia? Creo que no es que nos haya hecho falta Sino que siento que se nos complica la prueba como equipo Somos grandes todos y más yo Entonces eso nos da un poco más de inestabilidad En lo que es al pasar la escalera En el circuito 3.0 los amarillos demostraron De que estaban hechos al recuperar Gary la ventaja Que le llevaba el capitán Luis Ángel Regresan a Luis Ángel en este momento Allá va a poner el último barril A punto de entrar en el último minuto La responsabilidad al último minuto caía sobre Karina y Jessy Pero al final Jessy fue en microsegundos más veloz Ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno ¡Tiempo! ¡Wow! Eso sí es por una nariz ¿Qué pasó? Producción la tiene difícil La vemos a continuación ¿Quién puso el barril primero? Ahí está Momento en el que lo pone Karina ¡Jessy! ¡Y atención! ¡Ahí está! ¡200 puntos son para el equipo! ¡Emarillo! No, no quedé atrás la verdad Yo vi que hasta caminé y yo quedé enfrente Ella, así como me dijeron Yo primero puse el barril Yo me pasé primero ¿Por qué no siguen dándole el video? Así de sencillo Siempre ganan por trampa Sí, punto Lo digo y ya Siempre ganan por trampa Sí, punto Lo digo y ya Ok, para empezar No sé por qué por trampa Porque la repetición fue muy clara Yo lo puse por un microsegundo Más rápido Y me pasé al otro barril Y ella se quedó en el anterior Entonces no sé por qué trampa El equipo amarillo Llevaba la delantera en puntos Y la prueba que seguía Definía quién ganaba la noche La escalera vertical María Ester y Celeste para iniciar Con un trabajo más efectivo De parte de la chica roja La situación estaba bastante complicada Para los amarillos Pues la rapidez de Luis Ángel En comparación con la dificultad En estatura de Nelson Les restaba tiempo El equipo rojo Tiene la mayor distancia Y la mayor número de campanadas Aquí está toda velocidad Luis Ángel ha tocado el suelo Este será el triunfo definitivo 3, 2, 1 Y no hay marcha atrás Tiempo Porque esos 300 puntos Son para el equipo Rojo Sí, lastimosamente La cuerda Pues se enredó todo A todos se nos enredó Y eso no nos permitía bajar Sino que quedábamos colgados No sé por qué motivo Se enredaba Sí, porque Yo he competido Contra el equipo rojo Y ellos cuando competían Contra mí Siempre han sido fuertes No sé ahorita Qué está pasando Yo creo que Es la baja de Nelson Es como dijo Luis Ángel Perder Una parte de tu familia Pues es algo que afecta Creo que Les ha afectado Tal vez ellos no lo notan Yo lo noto Porque he sido contrincante De ellos ¿Me entiendes? Y ahorita que estoy dentro De ellos Pues la gente puede ver De que han estado pasando Cosas Cosas que también nos pasaban antes Pero de igual manera Les voy a seguir poniendo Garry corazón a esto Que para eso estoy acá Para competir La competencia de verdad Sí Nati La verdad es que La práctica Como dicen La práctica Hacia el maestro Y eso es lo que He estado haciendo La primera vez Lo hice muy mal Y me puse a practicar A practicar Y ahora Se me hace más fácil Nominación de capitán Con un sobre Que determinaba Si debía ser mujer O hombre Puede ser el de la izquierda O el de la derecha Ella escoge El de la izquierda Frente a toda la gente Más cerca de todos Y es una mujer Ya lo vimos El resultado pareció Tomar por sorpresa A Mavisa La decisión Algunos la veían venir El caso de Celeste Que como si tuviera Una bola de cristal Lo dijo a las cámaras Del Doku Ya tenés idea Más o menos Quién podría ir nominado Del equipo contrario Bueno Es más que obvio Siempre escogen A los más débiles Y me imagino Que será María Esther Aunque no lo veo No lo veo bien De parte de ellos Ante desacuerdos Entre amarillos La decisión Fue tomada Por mayoría de votos Vamos a nominar A María Esther María Esther No se lo esperaba María Esther Se molesta Luis Ángel Del equipo rojo Y ahí está María Esther Que pasa ahora Al frente A ponerse La camiseta De nominada Wow Nadie se esperaba La nominación De María Esther Ese día Hay descontento Por supuesto Y esto causó La indignación De Rojos Y de la propia nominada Bueno Más que todo Ya todo el mundo Sabe la argolla Y lo vuelvo a repetir Por desempeño Y por un pequeño error Por un pequeño error Me lo echan todo a mí Cuando no se dan cuenta De que otras personas Han cometido más errores Anteriores Y yo he hecho cosas buenas Que ni siquiera la valoran Para que voy a seguir Compitiendo bien Si ellos no lo valoran Pucha Amavisa ¿Qué pasó? Se supone que Usted como fuerte Debe defender a los débiles De su equipo Usted Con Eja C Que tiene en el hombro Tiene la responsabilidad De defender A sus compañeros Los más débiles Tratemos de Tomar un poquito De conciencia ¿Qué pasó con María Esther? Ya vaya defiéndalo usted ¿Qué pasó con María Esther? Ya vaya defiéndalo usted ¿Vaya usted? Mire Pueden decir lo que quieran A mí me tiene sin cuidado La verdad Si hubiera nominado A quien sea del equipo Nunca queda bien uno ¿Me entiende? Entonces Yo a mi equipo Le pregunto Porque todo recae en mí ¿Me entiende? Pues ni modo Me tocó ser la capitana Todo recae en mí Pero yo por eso Consulto al equipo Y ahí los resultados Lo siento Si no le gusta a la gente Lo siento Si no le gusta a la gente María Esther ya viste de negro Y tal cual lo ha dicho Gary Es el momento de demostrar Que merece continuar En calle 7 Camino a la final Yo les puedo dar razones Ya sea alfabéticas O cronológicas De como el desempeño De la muchacha Que salió nominada hoy Ha dañado a nuestro equipo Ok Y si De hecho Los votos Del equipo Fueron 4 contra 1 Ok Y básicamente Todos queríamos nominar A María Esther Ya desde Desde ya días atrás Y bueno Hoy se dio la oportunidad Y la nominamos Si ella es fuerte Va con un tremendo atleta Un tremendo competidor De compañera Que en este caso Es Nelson Si ella de verdad Merece estar aquí El Pierre nos lo va a demostrar Wow Wow Vamos a hacer esta pregunta Porque lo vimos ahí En el docu María Esther Dijiste algo Ya todos Saben Cuál es la argolla Pero realmente No todos la saben Al menos yo no Vengo aquí Los veo Los veo competir Allá me está diciendo Un camarógrafo Que tampoco él Casi nadie María Esther Bueno Yo creo que todos Ustedes saben Que lo que está a la vista No necesitan tejos Y bueno La verdad Voy a aceptar la nominación Pues ya ni modo Estoy acostumbrada Porque siempre soy la opción Nunca hay otra opción Y bueno Si tengo algo que decir En frente No necesito decirlo Por Twitter Ni por redes sociales Diciendo que soy Una niña inmadura Y prepotente Lo único que hago yo Es defenderme Y hacer justicia Y bueno Yo no entiendo Cuál es el miedo Más visa De irte nominada Esta semana Ok Vamos a ver Dijiste que Todo se ha dicho Por Twitter Que no te lo han dicho En la cara ¿Cómo fue eso? ¿Y quién lo dijo? Y lo que está a la vista No necesita tejos Esto es la argolla Lo que estamos viendo ahí Es Gary Mavisa Y Jessie Bueno Bueno el público Sabrá No necesitan tejos Ya saben ellos Quedamos igual Gary también Gary dijo Que esa era una decisión Que todos Habían tomado Pero vamos a ver Simplemente por pura curiosidad Nelson que ahora está en el equipo amarillo Nelson solo asienta con su cabeza Es cierto eso De que todo el equipo amarillo Sabía que María Esther Estaba nominada Y allá está Nelson asiente Y dice que no Muy bien Gustavo Yo creo que es momento De escuchar la opinión Del integrante del equipo amarillo Que recién se reincorpora a la competencia Y ese es Nelson Hemos tomado mucha opinión De parte de él Cuando estaba en el equipo rojo Y sabemos que su opinión Se mantiene equilibrada Y neutra Hoy Como te sentís vos Ha sido un calor muy bonito El que te recibió Con el que te recibió El equipo amarillo Un conflicto como el de ayer Que estamos arrastrando para hoy Porque la competencia Tiene que continuar Lo que te preguntaba Gustavo Estaba de acuerdo Todo el equipo O no Con la nominación de María Esther El día de ayer Yo agradezco al equipo amarillo De verdad El recibimiento que me ha dado Me siento bien con ellos Yo el día de ayer Les pedí al equipo Por favor Les imploré Que me enviaran una competencia Una competidora fuerte No desconfío de María Esther Pero quería una competidora fuerte Y yo pedí Le pedí exactamente a Mavisa Que se nominara a ella Para ir con ella Porque obviamente La mujer que va La que iba Iba a ser mi compañera Y yo no estaba de acuerdo En la decisión Muy bien No estaba de acuerdo Con la decisión Interesante Una última pregunta Para Nelson ¿Cuál es el ambiente? ¿Cuál es el alma Que has encontrado Que hay en el equipo amarillo? Esta pregunta No se la hemos hecho antes Y es un equipo amarillo Que al principio del programa Dominó la competencia Y tiene una tremenda barra Ahora no los vemos ganar Y vemos este tipo de conflictos ¿Qué alma ¿Qué ambiente te recibió En el equipo amarillo? Sinceramente La verdad a veces Bueno yo tuve la oportunidad De estar en el rojo Y la comparación es distinta La verdad Hay un poco de inseguridad Dentro del equipo La verdad En el equipo rojo Tratábamos de cuidar A las competidoras débiles No mandándolas a nominación Y yéndolos más fuertes A defender el equipo Pero no sé La verdad Tengo que acoplarme A lo que el equipo amarillo Decía Y lo que ellos decían Está bien Muy bien Excelente Excelente opinión Muchísimas gracias Nelson Puedes pasar a tu posición Por acá tenemos A la capitana A Mavisa Se menciona mucho El nombre de ella Y está envuelta En una discusión Mavisa ¿Qué tiene que opinar En este momento Cuando ayer tenía Una nube de opiniones Increíble Con la nominación De Marister Realmente Estoy algo indignada Porque aquí Aunque uno quiera No puede llevar La fiesta en paz Entonces Le pregunto al equipo rojo Si yo tenía miedo ¿Por qué nos mandaron A Nelson? ¿Por qué no nos mandaron? ¿Por qué no nos regresaron A O'Neill A la competencia? Porque eso se llama miedo Otra cosa ¿Por qué directamente Siendo su amigo Su hermano del alma Lo nominaron Para una eliminación El viernes ¿Por qué no nominaron A Gary Si no es mi amigo Ni hermano de ellos? Eso es miedo Y la última cosa Que quiero decir Es Yo como capitana Puedo autonominarme Ya me he autonominado Y es Me he salvado Compitiendo Pero Capitán del rojo Dígame usted ¿Cuándo se ha autonominado Para una eliminación El viernes? Nunca Nunca Wow Ok Y aquí vamos a dar El derecho a réplica Luis Ángel ¿Qué tiene que responder Ante estas declaraciones? Yo Octavo Yo soy un hombre Y un caballero Y no tengo por qué Ponerme a alegar Con una mujer Pero me avisa Por favor No me vaya a contestar Porque aquí todos sabemos Que su valentía Ahorita depende De una adrenalina Entonces Ayer también veíamos A Karina Karina Hacía los mismos gestos De Luis Ángel Karina Usted ¿Qué tiene que responder A lo que dijo? Que dejaron ir A su hermano del alma Y no dejaron ir a Ornil La verdad No tengo nada que opinar Si ella lo quiere tomar Como un problema Es asunto de ella Esto no me quita el sueño A mí Así de sencillo Que piense lo que quiera Y si quiere decírmelo algo Que me lo diga aquí En la cara Y no por Twitter Ni nada por decir Así como yo se lo dije Y yo la estuve esperando Que ella me hablara conmigo No fue así Así que ni modo Ni modo Que Dios la bendiga Y quiero aprovechar A mandarle un saludo A Katy Que está de cumpleaños Wow Los ánimos Están caldeados En este momento ¿Sabe qué? ¿Qué le parece Si bailamos un poco Para que calentemos Para que nos olvidemos De que estamos en esto Ya me imagino Las redes sociales Antes están explotando Este día Así es Gustavo Iniciamos el Calle 7 de hoy Con todo este conflicto Y con la coreografía Oficial ¡Venga! Esto es calle Esto es calle Esto es calle 7 ¡Hondura! Súbelo Esto es calle 7 ¡Hondura! Súbelo Ya comenzó Por la dirección ¡Hondura! Súbelo Esto es calle 7 ¡Hondura! Súbelo Ve que la energía y el flotón. Bien, me finúa esta guerra de respeto. Aquí no te canso y bien largo este reto. Si estás listo para convertir, no será fácil, te tendrás que lucir. Así que danse, ya si no se canse. De tu calle siente así que hay que se levante. Así que danse, ya si no se canse. Ahora llegar a la meta tengo que ser perseverante. Yo voy a seguir, yo no voy a parar. Hasta llegar a la meta no me detendrá. Yo voy a seguir, yo no voy a parar. Hasta llegar a la meta no me detendrá. Esto es calle siete, calle siete. Como las manos al aire, una a la otra no pares. Esto es calle siete, calle siete. Prepárate que la energía y el flotón. Ya comenzó la diversión. Esto es calle siete, Honduras sube. Ya comenzó la diversión. Esto es calle siete, Honduras sube. Esto es calle siete, calle siete. Esto es calle siete, calle siete. Honduras sube. Oh, baby the best. Maybe the best. Maybe the best. The best. Zumba. Dale. Zumba. Armidia. 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 Proco, 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 proco. Honduras. Esto es calle siete. Hey, 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 hey. ahora que voy yo veamos estoy con una cámara de las fijas no pero me llamaron las chicas del público de amarillo que tienen que hacer o decir algo bien especial lo que voy a movilizarme acá voy a movilizarme por aquí ok a dónde están si va a ser que yo la voy a dirigir si ok comenzamos entonces 1 2 3 eso de parte del público de amarillo y ahora a ver si el público de rojo también se une a si el público de rojo se une despierto mi bien despierto mi bien despierto mi bien amanecer Feliz cumpleaños a nuestro amigo, el Chombo, hoy de cumple Chomito se le aprecia mucho, aunque ponga esos circuitos exagerados Esas variables, venga, un abrazote y feliz cumpleaños Todo este público lo quiere también, se le aprecia mucho Así es, es una de las mentes creativas de Calle 7, parte de la producción también Felicidades para él, continuamos con la competencia Damas y caballeros, y esto se volvió personal increíble No me dio tiempo de terminar de leer los tweets, mucho menos entrar al Facebook Vamos a comenzar con el arrastre Mamiza, por parte de los amarillos, arrastrando a Isela Isela tiene que resistir por parte del equipo rojo Mientras tanto, en el otro lado El otro lado está Celeste arrastrando a María Ester Es decir, las chicas que están haciendo soporte atrás Su labor es evitar que avance la contrincante que tienen enfrente Por supuesto, del equipo contrario Vamos a iniciar con 100 puntos para esta primera competencia A las órdenes de los jueces, cuando nos digan que estamos listos jueces Pues número uno Bueno número uno, dice que estamos listos Este juez número dos, está sordo el juez, ¿está bien? Sí, estamos listos Pues comenzamos en 3, 2, 1, Calle 7 Arrancamos la competencia Y vamos a ver quién va a llegar primero Ahí está arrastrando Mamiza por parte del equipo amarillo A Isela Mientras tanto, Celeste lo está haciendo con María Ester María Ester lo está poniendo resistencia Increíble, con toda la energía que hemos arrancado este Calle 7 Hoy día se volvió personal y de muchos colores Ahí está el equipo rojo, tiene una primera pañoleta Y la tiene Celeste Estamos con el primer punto para los rojos ¿Qué pasó? María Ester iba como en una carroza tirando besos Algo está pasando ¿Qué está pasando acá? Vamos ahora, atención al cambio Cambio entre parejas Veamos, pasa ahora al revés María Ester Arrastrando a Celeste Isela En el arrastre a Mamiza Increíble La competencia es de verdad Y es la última semana que usted los ve competir como equipos Camino a la final Y esta competencia es personal Juez número 1 Estamos listos jueces 1 dice que sí El 2 también Comenzamos en 3, 1, Calle 7 Allá vamos con el arrastre Vamos a ver quién va a hacer Mamiza oponiendo resistencia Se está poniendo increíble Vea lo que está haciendo María Ester Va a ser la gran venganza María Ester le da el punto a los amarillos Qué increíble lo que está pasando hasta el momento Tenemos un punto para los amarillos En muy poco tiempo Esto es el arrastre 100 puntos para el equipo Que lo gane Vamos atención A ver si tenemos Un punto por equipo ¿Sí? A ver porque el que hizo anterior fue María Ester Ok Veamos Luis Ángel Al arrastre con Nelson Podrá hacerlo Cary Contra su hermano Neil ¿Quién ganará? ¿Listos con los jueces? A sus órdenes señores Juez número 1 me dijo que sí Juez número 2 Todavía Está preparándose Contamos entonces en 3, 2, 1, Calle 7 Allá va con todo y el arrastre Lo va a hacer Mira cómo está haciendo Como un toro Lo va arrastrando el señor Luis Ángel A Nelson Lo pudo hacer Vamos a ver qué sucederá Sorpréndese lo que estamos viendo A continuación Nelson Piedi Antes pertenecía al equipo rojo Y hoy está siendo arrastrado Por su capitán Su ex capitán rojo Aquí está Gary Como Neil Arrastrando literalmente a su amigo Y vemos A punto de tocar una primer bandera El equipo amarillo Con pendencia de la arriba En el último El último segundo El equipo rojo Por medio de Luis Ángel Logra tomar el pañuelo Locura en ese momento Hay pleito Hay tiranera Y vamos a ver qué va a pasar En el cambio Ahora se pone al revés Nelson A calar a Luis Ángel Y Onil A calar a Gary Vamos con todo lo contrario Chicos Hasta el momento va ganando El equipo rojo Con dos banderitas para su cuanta Y una para el equipo amarillo Esperamos la señal De los jueces Veamos qué sucederá Quién va a arrastrar a quién El que llegue primero Gana punto para su equipo Los jueces preparándose Vamos a ver Qué nos dice Juez número uno Ya está listo Esperando Al juez número dos Que nos avise El juez número dos Dice que también Pues comenzamos en tres Dos Uno Calle siete Allá va con todo Vamos a ver quién lo va a hacer Vean señor Onil Está hecho un foro Onil también Lo va a cagar Lo está haciendo Y llega hasta el punto Poco tiempo Una bandera más Para el equipo rojo Y son tres a uno El marcador Increíble Atención 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 Que me están diciendo Los jueces Y vamos a ver Si Si logramos Porque Están pidiendo repetición El juez central Incluso Allá está El cumpleañero Lo estaba viendo Onil Luis Ángel Agarró el aso Y no tiene que agarrarlo La repetición La vemos A continuación En el momento Que Luis Ángel Toma el aso No lo tiene que hacer Ok Se repite la competencia Entonces Se repite competencia Veamos que sucederá Vamos y caballeros Nelson Y Onil Comenzamos en tres Dos Uno Calle siete A ver Que sucede Vamos Ahí está Nuevamente estaba tomando el aso Luis Ángel Estaba tomando el aso Pero lo suelta Y allá va con todo Onil Y nuevamente Punto para el equipo rojo Punto para el equipo rojo Tremendo trabajo Y vemos que hay un lesionado En el equipo amarillo Y es Gary Increíble competencia Tres a uno El marcador Por lo tanto Así quedamos oficialmente Primeros diez puntos Para el equipo rojo Felicidades por el equipo rojo Muy buen trabajo De parte del equipo amarillo También Cien puntos designados Para el equipo rojo Iniciando la competencia Guerrida Este miércoles Todo puede pasar En el camino A la final Les recuerdo Ustedes en casita Que si quieren más promociones Las tienen contigo Contigo Cientos mililitros Rompe con lo tradicional Es refrescante E intenso Disfruta de una nueva cultura Y rompe Rompe tus límites Como el tanto Muchísimas gracias Gustavo Continuamos con la competencia La segunda De la noche Doscientos puntos Para el equipo ganador Tenemos el muro De escalada Esta vez Con una ligera dificultad En el camino Hay unas bardas Que impiden Llegar a tiempo A cada uno De los competidores Es decir El que tenga El mayor número De campanadas En el muro De escalada Se llevará Esos doscientos puntos Estamos preparados Atención Porque vamos en relevo Comenzamos con Luis Ángel Y Gary El juez nos dice Que ya estamos listos Los jueces Ahí han preparado También Juez número uno Juez número dos También Comenzamos en tres Uno Calle siete Arranca Luis Ángel Listo para saltar Ese muro Van saltándolo Y ahora van Para el muro De escalada Aquí está rápidamente Tomando el tiempo A su favor El equipo amarillo Con Gary Va a tocar una campanada Mientras el equipo rojo Lo hizo antes del tiempo Previsto Catorce segundos Desde el momento Campanazo para el equipo amarillo Pero ya se va ahora Mariestel Lo hace Lo está haciendo Está saltando Esta parte difícil Para las dos pequeñas Mariestel y Celeste Celeste que recibe Muchos saludos Desde Tegucigalpa A propósito Saludos a toda la gente Allí en Tegucigalpa A Nelson Y a muchos que nos están viendo Calle siete Honduras Por todo el país Cadena total Saludamos a Comayagua Tegucigalpa Y Comayagua Siempre están al pendiente De calle siete A ver que día se vienen Con nosotros A disfrutar de este programa Completamente en vivo Aquí viene Mariestel dando todo de sí Y le está alcanzando Celeste Dos a dos El marcador Vamos por los 200 puntos Y hasta ahora Lo está haciendo muy bien El equipo amarillo Llevamos a dos campanazos Cada uno Y vamos a ver Detenemos la competencia Por el momento chicos Perdón Tenemos un problemita técnico Un problemita técnico Ahora mismo se va a resolver Cada quien En su posición A donde estaba Pasan hasta acá Pasan hasta acá Por favor los competidores Ok Así es Competidores Y vamos Veamos La ventaja la llevaba El equipo amarillo No sé si van a seguir Con esa situación Que iba en una delantera El equipo amarillo Ya había saltado el muro En esto Ok Y vamos a ver Si pedimos la repetición Para que volvamos A ponerlos Dentro de Cómo estaban Al arrancar Entre Nelson Y O'Neill Así es Vamos a esperar Esa repetición A que esté lista Recordamos Estamos completamente En vivo Y son problemitas Que pueden aparecer Lo vemos a continuación Ahí lo vemos a continuación Veamos Para que esto Se arranque con justicia Y no va a haber ningún problema Más adelante Estamos a los 55 segundos Hay pequeños problemas Que en este momento Ya la gente de Tramoya Los está solucionando Tenemos lista la repetición Para ver quién arrancaba Entre estos dos caballeros De primero Lo estamos esperando Atención productor Bien Mientras tanto Se les invita a todos Participen con el hashtag Calle7Honduras Estamos en el camino A la gran final Camino a la gran final Es la última semana Que los ve portar Esos uniformes De manera polarizada Están amarillos Y rojos La última semana Porque estamos camino A la final Vemos a continuación La repetición Veamos la repetición Quien iba saliendo primero Ok Allá está Tú no Y Amarillo Amarillo ya habían saltado Entonces Nelson Va a arrancar Desde Ahí precisamente Donde está En 7 De calle 7 Y O'Neal Está atrás Estaba casi en la C Donde inicia calle 7 En la C Se pueden colocar Chicos Ahora por favor Nelson Usted está Hasta por acá Si Ahí Ahí Muy bien Estamos listos Atención Problemas de fuerza mayor Que ya fueron solucionados Por parte de los técnicos Estamos a Dos campeonados Iguales Y estamos listos Para rearrancar En 3 2 1 Calle 7 Allá vamos con todos Eman Nelson Poniéndose el carabinero Va hasta arriba Mientras tanto amenaza O'Neal Con llegar De un solo En su hombre Es un increíble Velocidad La que está teniendo O'Neal Por allá se viene De regreso Nelson Increíble El aporte Que está dando Nelson Al equipo amarillo Cuando ya se realizó El relevo Con un avisa Allá va la capitana A todo vapor A subirse al muro De escalada Del otro lado La persigue Isela del equipo rojo Va con toda la fuerza La rivalidad Lo estamos viendo Equipo rojo Equipo amarillo Se lo está comiendo Y lo hace Toca la campana Mamisa Y hasta ahora No lo está haciendo Isela Ya viene por esos 200 puntos Equipo amarillo Aquí está sorprendente 4x4 El marcador Y la ventaja Definitiva La tiene el equipo amarillo Hasta el momento Todo puede suceder En calle 7 En este camino A la final Un tropezón Podría ser fatal Para el equipo amarillo Que lleva la gran ventaja Hasta ahora Campanazo Para el equipo amarillo Y hasta ahora Se pone el carabinero El señor Luis Ángel Saludos a toda la gente Que está cumpliendo años A Doña Tere También ahí en Pegucigalpa De parte de toda su gente Desde aquí en San Pedro Sula Guau Qué salto El que hemos visto De parte del capitán Del equipo rojo Sorprendente Cómo puede pasar Esta barra Ya están Las dos pequeñas Que se han convertido En unas grandes En calle 7 María Esther A toda velocidad En el muro De escalada Cuidado Que en este momento Amenaza Celeste Con arrancar Ventaja Para el equipo rojo Toca la ventana Toca la campana Celeste Ya viene de regreso María Esther Se ha quedado Hay problemas El equipo amarillo Comienza a reírse Y aquí se viene María Esther Con todo Ventaja Ahora para el equipo rojo Increíble La ventaja Que el equipo amarillo Ha dejado por los suelos En este momento El equipo rojo Retomó Todo el tiempo perdido Dos minutos y medio 6 por 6 El marcador 7 campanadas Para los rojos Ahí está la campana Para el equipo rojo Por parte de O'Neill Que le está haciendo Como que si fuera Un pichete en el muro Pero ya está Ahora Se viene de regreso Vamos a la competencia Ahí está Madiza Tiene que recuperar Y se para nuevamente La competencia Detenemos nuevamente La competencia Chicas Por favor Ahí está 7 por 7 El marcador Dos minutos Con 49 Se detiene el cronómetro También Ok Se vuelve a detener El cronómetro Y veamos Ahora la ventaja La llevan el equipo rojo Increíble Lo que sucedió Un cambio Rotundo Lo que vimos Algo inesperado Por parte del equipo amarillo A veces parece Que no van a recuperar El tiempo Y de la nada Nos sorprenden Y retoman el tiempo perdido El equipo rojo Hasta el momento Viene una muy buena ventaja Las campanadas Están muy a la par Pero ustedes saben Que se puede ganar Incluso Por distancia Vemos muchas risas Hasta cínicas Podríamos decir Por parte del equipo amarillo Como queriendo Como queriendo hablar Queriendonos contar De que María Esther Lo haya hecho a propósito Eso de que Se retrasó Y que Celeste Le haya ganado el paso No sé Todo está pasando En calle 7 Ustedes lo han visto Saquen sus propias Conclusiones también La barra del equipo amarillo Es bastante grande Pero también jugamos Jugamos limpio Acá competimos limpio También La competencia es de verdad Pero lo que se está dando A nivel personal También es verdad Ok Y también ustedes Que están viendo el programa Son los fieles testigos Ustedes están viendo más Tienen la mejor percepción Así que ustedes Cuéntenos aquí A través de nuestras Diferentes cuentas De Facebook A la cuenta de Facebook De calle 7 Calle 7 HNC11 O a la cuenta de Twitter De calle 7 O a la cuenta de su servidor O a la cuenta de Ana Rico También Así es Siempre Están llenas de muchísimo cariño Muchísimas gracias A toda la gente Que nos escribe Saludos para el juez Que se acaba de pasar Por la cámara Estamos en vivo Está pasando de todo Camino a la final Hay nerviosismo Hay estrés Hay histeria A punto de retomar La competencia Los invito a todos ustedes en casa Que envíen este mensaje Ahora El nombre de su participante favorito Al 1177 Desde cualquier compañía de celular Se ha hecho muy famoso Moisés En esta semana Moisés ¿Por qué volviste a salir Moisés? Apareció en cámara Y ahí Es alegre Vemos en este momento Mientras están Arreglando nuevamente Las cuerdas del muro de escalada Veamos La cuestión de la seguridad de vida Es muy importante Para cada uno de los competidores Y hasta ahora Van empatados 7 a 7 Por distancia Equipo Rojo Lleva a la delantera Por distancia marcada Aunque las campanadas Sean las mismas Hay gente en casa Que todavía no comprende eso ¿Por qué un equipo ganó? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Y es la distancia La que determina Muchísimas cosas en calle 7 Ustedes ven que el equipo rojo Ahorita arrastró con el tiempo Y allá está una Isela Llegando al muro de escalada Del otro lado está Mavisa Esa es la competencia Sumamente intensa Más intensa que nunca Los muchachos Están entregándose al 100% Y vamos a ver Atención Cuando los jueces nos indiquen Vamos a iniciar nuevamente Mavisa está Tras el muro Mientras Isela Ya estaba arrancando Por el carabinero Allá lo está viendo A ver Hay una confusión Isela se puso al carabinero ¿Qué pasó? Vamos a esperar a que Tal vez tienen la repetición Por favor Porque hay problemas No logran ponerse de acuerdo En dónde estaba cada quien No hay Ok Así es como están Así lo indicaron los jueces Y estamos listos Para arrancar nuevamente Sí Ok Comenzamos en 3 2 1 Calle 7 Allá va con todo Van Mavisa También ya va para arriba Isela por parte del equipo rojo Mavisa amenaza con alcanzarla Vamos a ver Qué va a suceder Nerviosismo en esta competencia Ahí está Trabajo y velocidad es lo que se necesita Vamos el equipo amarillo Tiene toda la barra presente El equipo rojo De igual manera Trabajando muy bien Aquí está el relevo Con el capitán Luis Ángel Que a toda velocidad Rompe con esa barra Entregándose con toda la velocidad La ligereza de Gary Vamos a ver si logra ganar Toca la campana El capitán del equipo rojo Luis Ángel También toca la campana Gary Las ventajas hasta ahora Es impredecible esta competencia Aquí viene el relevo Para el equipo amarillo Con María Esther En este caso del otro lado Celeste Ya empezó la competencia Para ella Aquí está colocándose el carabinero Cuando tenemos nueve por nueve El marcador Tres minutos y medio Atención Que aquí fue donde el equipo amarillo Perdió la ventaja Vamos a ver si ahora lo gana Hay nuevamente Problemas que está diciendo Luis Ángel Todo está bien Allá va Van Yester Toca la campana Lisa Se viene hasta abajo Vamos a ver Qué va a suceder Ahí está Alcanzando la ventaja La pequeña Celeste Por parte del equipo rojo Estas dos chicas nos ponen los nervios de punta Aquí está el relevo Con Nelson Piedi Del otro lado está Unil A toda velocidad Cuando hemos entrado Al último minuto Vamos a caballeros Y llegamos al último minuto Hay nerviosismo Vea Es como todo un venado Se vienen de regreso Vienen eso Hay una competencia enorme Lo está haciendo Bovisa Lo está haciendo Isela ¿Quién te ha llamado a los 200 puntos? Yo no los veo saltar Los veo volar Todos quieren esos 100 puntos Y va avanzando el tiempo 4 minutos Con 22 11 por 11 El marcador Estamos muy a la paz Mamisa comienza a agarrar la ventaja Vamos a ver Qué va a suceder Tiempo 1 Para el equipo amarillo Esto está una locura 12 campanadas iguales Veamos La liquidez a la gary Nuevamente imponiendo Esto llegamos a los 4 Con 40 segundos Esto está a punto de explotar Ni siquiera escucho lo que digo Ahí está Luis Ángel Por los aires Le ha dado el relevo El equipo rojo Y el equipo amarillo Se está dejando vencer Cuando entramos a los 10 9 Y atención Que el amarillo Se deja ganar 5 4 3 2 1 Indudablemente Estos 200 puntos También De manera increíble Se lo gana El equipo rojo El equipo rojo Tiene 200 puntos En su cuenta Y seria colectiva Le llamaría yo Lo que está sucediendo Aquí en calle 7 No lo puedo explicar Usted puede estar cerca de mi Y ver las emociones increíbles Que suceden por acá Así como 11 noticias Edición estelar Para que estén al tanto De lo que sucede En nuestro país De igual manera Estén pendientes Mañana Del diario El tiempo Saldrá publicada La ficha Que usted 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 Que esté en casa Que va a ir a hacer El casting De calle 7 Segunda temporada Necesita llenar Mañana Sale la ficha Por diario El tiempo Que todos Necesitan llenar Para hacer Este casting Pilas Que lo tengan Todo lleno Y se vienen a hacer El casting Te escuchamos Gustavo Gracias Gustavo Continuamos con más De la competencia La tercera en esta ocasión La última Saludamos a Stephanie Lorenz Que también está de cumpleaños Se une a todos los cumpleaños De este día Y ella es una De las que pertenece A la barra del equipo amarillo Así que saludos para vos querida Continuamos con este Circuito 3.0 Damas y caballeros Hasta ahora la competencia Va 100 puntos En la primera competencia Y 200 en la segunda Para el equipo rojo Por lo tanto Hacen 300 Esta competencia Vale 300 puntos Por lo tanto La opción Para el equipo amarillo Es empatar Así mismo es Está bastante fácil Pareciera Pero vamos a ver Que sucede al final Hay mucha gente Que está a favor De María Esther Mucha gente También está en contra Y hay otros Que están saludando De manera enérgica A Celeste Desde Tegucigalpa Desde la Seiba Desde aquí De San Pedro Sula María Esther y Celeste Una rivalidad De esas Que no se esperaban Que nació aquí En calle 7 Ustedes también Pueden ser parte De esta historia Próximo sábado Tegucigalpa En la Bío Olímpica En el gimnasio Número 3 Este sábado Estamos desde las 8 De la mañana Allá en Teguc Haciendo nuestro casting Así mismo es Vamos a estar El 8 de febrero Aquí Edificio Armidia Para que se vengan Todos a hacer casting Para la segunda temporada Estamos listos Jueces Ok jueces Preparados Pues comenzamos En 3 1 Calle 7 Arrancamos Con este circuito Veamos Da la vuelta Por el barril Y ahora se tiene Que venir Bajo la ratonera Luego cruzan El barril También Y nuevamente Por bajo Los obstáculos Aquí están Cruzando los obstáculos Las dos chicas Están muy a la par Hasta el momento Vemos que va Bastando el tiempo Los primeros segundos De esta última competencia 300 puntos Para el equipo Que logre Ganar Más campanas Las chicas Que no están No están Midiendo golpes Algunos Ambas Las hemos visto Con rascuño Se va con todo María Esther También se viene Con todo Celeste Va preparada También para hacer El primer campanazo Para el equipo Rojo Es tremenda velocidad La que tiene el equipo Rojo Hoy día Aquí está el capitán Tomando el relevo De parte de Celeste A toda velocidad Por la ratonera Va cruzando las barras Por la parte de abajo Mientras el otro lado Nelson Piedi También está poniendo De lo suyo Ahí está Nelson El orgullo de Mezapa Con todo Entrándole Él sabe De que se trata Calle 7 Está poniendo el corazón Porque las fuerzas En algún momento Se le están abandonando Al equipo amarillo Y lo está haciendo Con todo 1-1 el marcador Apenas concluimos El primer minuto De esta última etapa 300 puntos Les recordamos Todos ustedes en casa Hoy hay nominación Pero mañana también Y depende de ustedes en casa Todos enviar Este nombre De tu participante favorito Al 1177 Desde cualquier compañía De celular Y sálvelo de ser nominado Acá se viene La guapicera Viene con todo También por parte El equipo rojo Y se ha convertido En uno de los líderes En uno de los favoritos Por parte de la barra Del equipo rojo Y ahí lo está haciendo Ganando cada uno De los centímetros Que necesita el equipo Para ganar Esta competencia Y ganar este día Campanazo nuevamente Para el equipo rojo Saludos para toda Comunidad uruguaya Que nos visita En Honduras Saludos para todos Ustedes que ahora Están disfrutando De esto que se llama Calle 7 En Honduras Se está haciendo Completamente en vivo Una competencia Aguerrida Nunca antes Vista en la televisión Nacional Llegamos a los 2 Con 20 minutos Hasta ahora Viene Karina Con todo también Allá está Mavisa Está queriendo ganar El tiempo perdido Que hasta ahora Ha perdido El equipo amarillo Se viene Mavisa También de regreso Y allá está Lista para hacer El siguiente campanazo Karina Por parte del equipo rojo 4-4 El marcador Dos minutos y medio Para este circuito Es un momento decisivo El equipo que gane Tendrá 300 puntos El rojo Ya tiene 300 puntos No queremos un empate O si todo Pasar en calle 7 Más adelante La nominación Atención A propósito La nominación Va a ser hoy Interna Nominación interna Esta competencia Pactada a los 5 minutos Atención Llegamos a los 2 Con 59 Increíble Que en el estudio Nos visitan Desde bebés Niños Padres de familia Abuelos Abuelas De todos lados De todas partes del país Saludos Choloma Puerto Cortés Ocotepeque Comayagua Tegucigalpa Están muy al pendiente De calle 7 5 a 5 El marcador Esto está a punto De acabarse Ahí se viene Luis Ángel Por parte del equipo rojo Arriesgando su físico Ahí no le importa Él quiere ganar la competencia Quiere hacer ganar A su equipo rojo Se viene con todo Mientras tanto Mariestera Hasta ahora Toca la campana Turno para Nelson Por parte del equipo amarillo 6 a 6 El marcador Y conocemos la velocidad Y la destreza Que tiene Nelson Pied Y ahí está dando Todo para el equipo amarillo Increíble El trabajo que ha hecho Hasta ahora el equipo amarillo Chicos Ánimo El marcador Está 6 a 6 Ahora 7 a 6 6 campanadas Iguales Y ahora la ventaja Va para el equipo rojo Que van ganando en campanadas Y también en distancia Lo están haciendo Allá se viene Isela Con todo también En la competencia Hasta ahora Vemos a Nelson Por parte del equipo amarillo Que hasta ahora Va a ser el séptimo campanazo Para su equipo Aquí viene la guerrida Isela Cuando hemos entrado Al último minuto Último minuto En este camino A la final Circuito impresionante Tendremos un ganador En pocos minutos Le recordamos al público Esta es la última semana Que vemos a equipo rojo Y equipo amarillo Estamos en el camino A la final La próxima vienen Vienen los individuales Ahí está Vea como salta Como si fuera un grillo Como si fuera el saltamonte De Pinocho Ahí se viene el señor Anil Con toda Con toda fuerza Con toda velocidad Tendremos como nos tiene acostumbrados Esto es fuera de lo normal Nunca antes visto En calle 7 Este chico Anda con todo Y del otro lado Está Jesse Un poco trabada Y confundida Con serias dificultades Ha quedado un tenis Y ahí está Una campana más a los amarillos Esta misma competencia La vamos a estar viendo En similitud Allá en Begusigal Porque el gran casting Mientras tanto Llegamos a contar La cuenta regresiva En 7 6 5 4 3 2 1 Tiempo Y vencidos Antes de tiempo Y ganan Los 300 puntos En esta competencia El equipo Rojo Este fue un gano Un gane absoluto Para el equipo Rojo 300 puntotes Y todas las competencias Siguientes La competencia es de verdad Calle 7 Honduras Este es el camino A la final Que tanto habías esperando Nos vemos después De la pausa Muchas preguntas Mucha euforia Para esta primera temporada De Calle 7 A punto de culminar La invitación es para ustedes Pueden pertenecer A la segunda temporada De Calle 7 Esta puede ser Tu gran oportunidad Nos vemos este sábado 1 de febrero Teucigalpa Querida de mi corazón Villa Olímpica Gimnasio número 3 Los esperamos a todos A partir de las 8 De la mañana Con su ficha Completa Mayores de 18 años También La próxima semana Casting 8 de febrero Acá Instalaciones de Arm Media En el Boulevard del Norte Si no sabes llegar Pégatele a alguien Que pueda llegar Casting a partir De las 8 De la mañana También Esta puede ser Tu gran oportunidad Calle 7 Honduras Es una fiebre Nacional Gustavo Con la nominación Sumando a lo que dice Ana Sumando a lo que dice Ana Si sos Seguidor del equipo rojo Lo amas de corazón Y quieres darle fuerza Y te sentís con toda la capacidad Para ser parte de uno de ellos Te esperamos El sábado Allá en Tegucigalpa Si sos de los amarillos Tu corazón es amarillo Y quieres darle fuerza Si te has sentido mal Y sentís que Sos la solución Para la próxima temporada Para el equipo amarillo Pues también es tu oportunidad En este momento Tenemos que decir Que la competencia La gana el equipo Rojo Y atención Que vienen los nervios Porque ahora Vamos a nominación interna Los chicos perdedores En este caso El equipo amarillo Toca nominarse entre ellos Pero ahí están los sobres El que la capitana Tiene que escoger Uno de ellos Va a ser hombre O va a ser mujer Escoge uno de los sobres Mavisa Y ahí está Entre sus manos Pase adelante Mavisa Y hoy Y hoy Toca Nominar Vamos a ver si es un hombre O a una mujer Mujer Atención Y es nominación interna Cada uno de los integrantes Ana Sería la encargada De recoger votos Mavisa Producción me dice Que no se puede Autonominar hoy Pasa ya por favor Si Ok Su oportunidad era ayer Pero no lo hizo Y allá está Ana Así mismo es Gustavo Tenemos en pantalla La barra Con cada uno de los chicos Y en este momento Vamos a recoger justamente Los votos Que corresponden A cada uno de ellos Voy a pedirles por favor Que hagan un paso para adelante Y así aceleramos Todo el proceso Jessy Por favor Mavisa Muy bien Ahí está Claramente Mavisa A Mavisa la vamos a dejar De último ¿Qué dice usted? Vamos a pedirle la opinión A María Ester La hemos visto descontento Hoy Una competencia Se podría decir Que a medias De parte de ella María Ester ¿Podría bajar por favor? Tu voto Bueno Más que todo Quiere esta eliminación Frente a frente Y pues será en pareja Y bueno Te toca Mavisa Mavisa Segundo voto Para ella Muy bien Gracias Mare Ester Llamo a Gary Por favor Gary Dos votos En este momento Mavisa Veamos Vamos a Vamos a mandar Eliminación a Mavisa Mavisa Muy bien El siguiente Nelson Por favor Jessy Ha ido a dos nominaciones Seguidas Y creo que en este caso Le toca a Mavisa Wow Ahí está Claramente Y su voto es Ya que es mujer Yo ya le había dicho A mi compañera Que yo no la podía nominar Porque ella Porque ella pone el corazón En las competencias Y de hecho Desde que inició el programa Por orgullo propio Y porque si de lunes a jueves Compito en las tres competencias Todos los días Y el viernes vengo a competir Quiero decirle compañeras Que esto me hace más fuerte Muy bien Voto de Mavisa Nos falta Perdón Pero nos falta su voto Mavisa No lo mencionó Sí ¿Su voto era? Para mí Porque ella le había dicho Pero no podía Autonominarse Al menos hoy no Bueno Jessy Bueno Jessy En última opción Le invitamos a que pase Al frente por favor Pasa Mavisa Al frente A ponerse La camisa denominado Pero también Atención Producción Tienen llamado de atención Para Mavisa Para Gary Ok Para Gary también Gary y Mavisa Atención Atención Abandonó competencia Y no terminó de hacerlo Pase adelante Gary Que no terminó de hacerlo En la competencia De los 200 puntos Y vamos a ver La repetición Tenemos la repetición En la que Gary Abandona competencia Peleando 200 puntos Para el equipo amarillo Cae Discuta con el juez Lo queda viendo Y se queda en la competencia Camina Y abandona prácticamente La competencia Dejando a su equipo Perder Y eso hace que pierda El espíritu Calle 7 Y esperamos que No suceda Recuerde que la próxima semana Son las individuales Y aquí es donde viene A demostrarlo ¿Qué pasó Gary? Bueno creo que Primeramente Quiero pedirle disculpas Al público Si en algún momento Se sintieron ofendidos Por lo que hice Pero Como misma producción Me ha aconsejado a mi Que cuando estoy molesto Cuando estoy enojado Cuando tengo la cabeza hirviendo Mejor que me calme Fue justamente lo que hice ¿Ok? Claramente se mira Cuando yo prácticamente Tirado me hicieron desde arriba Y caí boca arriba acostado ¿Ok? Cuando todos los demás competidores Caen Aquí Con las piernas A mi me tiraron acostado Me enojé bastante No quise abandonar competencia Yo no soy así ¿Ok? Creo que se lo he demostrado Al público Se lo he demostrado A todo Honduras Que yo jamás me rindo Y jamás te renuncio A la competencia Perdón Gary Gary Me dice producción Que el cable Estaba templado Y vos te dejas venir Veamos Ahí está el cable Completamente templado Al igual que el que tiene Luis Ángel Y ahí están Al igual que Luis Ángel Y el problema es que caes Y Luis Ángel Arranca de un solo Y vos te quedas ahí Ok Veamos En este momento Producción no tomará Ninguna determinación Hacia Gary Solo es un llamado De atención Gary Ya que estamos en el camino A la final Ahora Mavisa Atención que todos Estamos recibiendo Instrucciones Desde acá Atención que tenemos Algo preparado Ok Una de esas sorpresitas La vemos a continuación Producción Vemos al video Continuamente Hablamos del espíritu Calle 7 Y la insurrección No es parte de él En repetidas ocasiones Los competidores Han sido advertidos Por parte de producción Con respecto a sus publicaciones En redes sociales E incluso comentarios Al público Y es que debemos recordar Que aparte de ser competidores Son figuras públicas Expuestas al medio La Capitana de los Amarillos Fue detectada Virtiendo opiniones Que van en contra Del espíritu Calle 7 En sus redes sociales Numerosos reportes De parte de la fanaticada Han hecho a producción Tomar una determinación Y Mavisa Sufrirá las consecuencias De ello Y atención Mavisa Era algo que No esperábamos Y si tenía conocimiento Usted de eso ¿Si? Del llamado de atención Mavisa Producción Ha determinado Que hoy Esto solo es Un llamado de atención Y a partir de ahora Todos los muchachos Están sabidos Que lo que se habla aquí Que lo que se hace aquí Y estamos expuestos Todos Todos Absolutamente Todos Ante los comentarios Del público Ya sean buenos O malos Todos Hay que saber Hay que saber Absorberlos ¿Si? Mavisa Por hoy Un llamado de atención Mavisa ¿Quiere comentar algo? Bueno Tienen razón Pues uno tiene que cuidar Lo que dice Mientras uno esté enojado Pero es que hay cosas Que a mí me molestan Y No puedo evitarlo Pero Vamos a tomar el consejo Y Vamos a seguir adelante Muy bien Muy bien El público de amarillo Le aplaude a Mavisa Público de rojo también Hasta los participantes Del equipo rojo Y los del equipo amarillo Mañana será otra historia Mavisa Hoy la nominada Del día Atención ¿Qué sucederá mañana? No se lo pierda Y le recordamos El sábado Estamos en Tegucigalpa En el gran casting A nivel nacional Tegucigalpa Desde las 8 de la mañana Así es Tegucigalpa Allá nos vemos Mañana nominación A través de los mensajes No te olvides De esta tareita especial Te puede salvar A uno de ser nominado Mañana Nos vemos Con más Calle 7 La competencia Es de verdad Esto es Calle 7 Esto es Calle 7 Esto es Calle 7